Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1 Esto se me demanda en intermedio de las lecciones Y pisa que me tiene que te tiene condiciones Te lo juro hermano que te tengo un estilo que te echa maldiciones Hermano yo he visto tus improvisaciones Y tiene mucho más relleno que patrones Tiene mucho más relleno que patrones Porque esos son partes de los dones también Formando la rega mi colega Va a ganar para el in vitro de pega Y dárselo al pana Eso es mi auxilio ¿Cómo vas a venir a mandar sobre este domicilio? Domicilio yo lo parto del inicio Y pisa que me gana pero tengo más de quicio Te lo juro hermano que en esta pista yo tengo el inicio Una cosa lo digo en el inicio Yo ganaré por su pasaje O por su vicio Pero con eso él es feliz Y al final va a tener ese mate psicomotriz Porque a eso a él le gusta ¿Y quién sos vos para jugar lo que la gente mía disfruta? Pero hermano este rapero le pego más fuerte Y piensa que cana queito va a dolerte Te lo juro hermano que te queda inerte Hermano por patrocinarle y darle más suerte Vos sos la calaza solo le adelanta la muerte Hoy le adelanta la muerte porque le gano sobre este condito Él quiere ponerse conmigo pero sabemos que en esto no está indicto Yo no sé qué pasa este es un rito Ahora me critican de él hasta los adictos Si él te critica no puedo hablar Este rapero no puede pegar Y piensa que gana que va a superar Tengo un estilo que viene a matar Hermano yo a vos Sé muy bien que no te puedo criticar Pero es que yo estoy ayudando Vos solo vas a matar Voy a matarles un desperdicio Algunos están perdidos de antes en los vicios Esto siempre es que es de un inicio Critican mucho a Dios y no saben su sacrificio Sacrificio se viene el arca de Noé ¿Quién me quisiste? Si yo tengo un estilo que aquí leo para tener la fe No lo ve que tengo el estilo y la fe Hermano este rapero aquí no tiene el empaque Me recuerda a Bélica porque defiende Pero ¿Dónde está el atraco? ¿Dónde está el atraco? Están en esos momentos cuando vas a la guardia Llega el atraco Para metértelo en tu cancha Que es ancha en su contraataque Perdido a tus ansias En el ataque Ahora quien la cagó Si este rapero aquí murió Pero no sumó Pero ya llegó Si yo tengo un estilo Mi hermano que aquí pegó Hermano este rapero aquí Ni siquiera puede hablar Es mi calle bocheo Y yo vine directo a pegar Pero yo voy a pegarte directo al grano Ay tú estás jodido por él Este mate yo no sería tu hermano Al final estás sobre ese altiplano Y se va para la cárcel por pelear A Don Cartiano Decirle Yo voy a dar yo Yo después voy a pegarte Porque la muerte es pegarte Y después lo va a matar Este rapero en la pista Aquí no me viene a hablar Y vos pegás al grano Y eso se ve en noble Un goceador novato Porque aquí no me responde Tiempo Dice que yo no le voy a pegar Inmediato a ese grano Él sabe que en este martes Si quieres yunas Nos mostramos Yo aunque no pueda Sé que bien te gano Vos pegás Pero pegás al suelo Y un chintano Tiempo Listo Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Muy la están cagando!